La salud es responsabilidad de todos. Esta es la frase que más de 400 personas del municipio de Masaya están usando en una jornada masiva en contra del dengue y el chikungunya. Y que la población se integre, como lo hemos tenido en esta semana, que la población se integre a esta jornada, porque la salud, la salud depende de cada uno de nosotros. En esta jornada se espera que la población asuma su parte de responsabilidad, eliminando los criaderos de Zancudos en sus hogares, mientras que el buen gobierno del Frente Sandinista y Liberación Nacional, que preside el comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo, garantizan a través del Ministerio de Salud y brigadas voluntarias, los trabajos de abatización y fumigación en cada casa. Dentro de eso estamos haciendo la abatización, la fumigación, pero aquí la base principal es la destrucción de criaderos. Hasta el momento se ha trabajado en más de 10.000 casas en la ciudad de Las Flores y para el sábado 29 de agosto, desde las 7 de la mañana se realizará el plan Calache en los barrios Jardines de la Barranca y Benjamín Celedón. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.